Hola cocineritos, ¿cómo están? Primeramente una disculpa por la voz medio rarita que traigo porque estoy un poquito agripada, pero eso no va a ser impedimento para continuar compartiéndoles recetas. El día de hoy les traigo la receta de galletas de mantequilla para decorar. Esta receta es especialmente para ese propósito porque las galletas quedan resistentes para que nos aguanten la manipulación y también la decoración. Y además les voy a dar algunos consejos para que sus galletas les queden bien planitas y mantengan su forma durante el horneado. Sin más que decir, comenzamos con la receta. Lo primero que hay que hacer es alistar 250 gramos de mantequilla sin sal que como ves tiene que estar súper blandita a temperatura ambiente y si hace mucho frío y no está bien suavecita la puedes meter algunos segundos al microondas. A la mantequilla le vamos a agregar 200 gramos de azúcar normal, todo uso o también si quieres que te queden con una textura un poquito más fina puedes utilizar azúcar glas. Y vamos a comenzar a batir por unos 2 minutitos hasta que se incorporen estos 2 ingredientes y quede una mezcla un poquito más untuosa. Si estás utilizando azúcar normal también necesitamos que se empiece a incorporar y a disolver el azúcar. Cuando está lista la mantequilla vamos a ponerle 2 tapitas o 2 cucharaditas de esencia de vainilla y una pieza de huevo. Vamos a comenzar a batir de nuevo por otros 2 minutos hasta que tengamos una mezcla bien homogénea. Y cuando eso suceda le vamos a agregar de a poco en poco 500 gramos de harina de trigo normal, todo uso que tiene que estar previamente cernida. De esta manera las galletas van a quedar con una textura más finita. En pocas palabras más rica. Cuando le agreguemos toda la harina vamos a comenzar a batir pero a una velocidad súper bajita con la batidora. Cuando sea ya muy difícil vamos a continuar con la mano. Pero no vamos a amasar como tal. Más bien vamos a darle como apretoncitos a la masa hasta que se condense todo en una sola bolita. Puedes amasar si así lo necesitas pero muy poquito. Porque prácticamente ya no lo necesita. La masa la vamos a trabajar en dos partes. La mitad de la masa la vamos a reservar en una bolsita de plástico o en papel film para que no se seque. Es importante que la dejemos reservada a temperatura ambiente. El resto de la masa la vamos a estirar con el rodillo pero la vamos a estirar entre papel encerado. De esta manera no vamos a necesitar utilizar nada de harina para manejar nuestra masa de galletas. Vamos a tratar de alisar lo más que se pueda de manera uniforme de tal manera que no se le formen pliegues al papel porque se va a marcar en la masa y al final tus galletas van a continuar con esas marcas. Entonces si nos queda una masa totalmente lisa las galletas al final también quedarán de esta forma. Tenemos que dejar un grosor de la masa más o menos de medio centímetro porque necesitamos unas galletas un poquito gruesas. Porque las galletas para decorar son galletas que se manipulan mucho y necesitan soportar todo ese ajetreo. Cuando la masa esté totalmente lisa la vamos a colocar en una charola y la vamos a meter al refrigerador por unos 15 o 20 minutos. Este es el secreto para que las galletas mantengan su forma durante el horneado y queden bien lícitas. Mientras reposan las galletas vamos a prender el horno a 180 grados centígrados para que en lo que reposa la masa el horno también se vaya precalentando. Cuando transcurrió el tiempo de reposo la masa ya está totalmente fría y de esta manera vamos a poder hacer cortes más exactos y vamos a manipular de manera mucho más sencilla la masa. Lo que nos queda entonces sería cortar las galletas de las figuras que más te gusten. Como ves es muy fácil de manipular tanto que la masa se viene en el molde y de esta manera quedan súper súper exactas. Las vamos a ir acomodando en una charola. No necesitamos dejarle precisamente espacios más allá de un centímetro porque estas galletas no crecen durante el horneado. Dato importante, si en tu casa hace mucho calor y ves que mientras las estás cortando la masa se pone un poco aguadita es decir que pierde lo frío tienes que volverlas al refri o al congelador por unos minutos hasta que recuperen su forma sólida. En mi casa como estaba haciendo mucho frío después de cortarlas pasé directamente a hornearlas porque noté que seguían duritas. Las vas a hornear por unos 20-25 minutos o dependiendo tu horno hasta que notes que estén ligeramente doraditas de las orillas. Ya salió la primer charola después de 25 minutos de horneado como ves de la parte de abajo quedan bien doraditas y eso es síntoma de que están perfectas. También quedan bien duritas y están listas para decorar. Lo único que te recomiendo es que las dejes enfriar por completo antes de decorarlas. En mi canal ya tengo un video para que aprendas a hacer la decoración de Royal Icing si todavía no sabes hacerla. El link te lo dejo aquí abajo. Bueno pues por mi parte es todo espero te haya gustado mucho el video y si así fue no olvides suscribirte y darle a la campanita para que te lleguen a tu celular todos mis videos. Yo soy Dulcinea y no olvides que el mejor condimento para que todo quede delicioso es cocinar con amor. Te mando un gran abrazo y nos vemos a la próxima.